En otra nota, residentes de El Viso y el Mamey en Guerra, Santo Domingo Este, aún esperan que autoridades retiren la sustancia vertida en la zona y que ha provocado muchas enfermedades respiratorias y de la piel. Este miércoles el Ministerio de Salud aclaró que el material no es letal, pero afecta a la salud, por lo que llamó a los habitantes del lugar a evitar el contacto directo. Gracias por ver el video.